Pedir una vainitón en una carretera, levantar el dedo pulgar y esperar a que alguien que vaya hacia el mismo lado te lleve, definitivamente siempre ha sido un deporte de alto riesgo, pero sobre todo de confianza. Yo recuerdo que cuando yo estaba chiquita, señor. A ver. Cuando yo estaba chiquita. Le decías a las carretas que fueran así cuando iba a pagar el rey. Mi mamá siempre me dijo, Sebastián, Cristina, mucho cuidado, no hable con gente desconocida en la calle, y eso implicaba que mucho menos por nada del mundo a uno se le podía ocurrir montarse en el carro de un extraño desconocido. Yo sí pienso, Sebas, de todas formas que la tecnología nos puede ayudar a cambiar un poco las cosas, porque esto sobre todo es un asunto de confianza, ¿no? A ver, en su época los troncomóviles que pasaban y que les hacías así no creo que frenaran, pero si uno se va a pensar, y ya que estás diciendo compartir los carros, ¿a quién se le va a ocurrir recoger a un extraño en esta época donde hay tanta desconfianza, donde perfectamente podrían vulnerarlo físicamente a uno? Imagínese usted, ir recogiendo extraños a diestra y siniestra, eso es una cosa loca, o sea, se está viviendo en un mundo utópico donde eso no se puede dar sin que a uno le pase algo. Dramático y egoísta, porque eso es puro egoísmo, Sebastián, vea lo que usted está diciendo, es que no se trata simplemente de pensar, uy, voy a subir un extraño a mi carro, no se trata de ahorrar, Sebastián, de ayudarle al planeta. Cuando usted va en su carro, ahí van uno, otros dos, tres, mismo tres o cuatro puestos, Sebastián, subutilizados que usted podría llenar ayudando, llevando a alguien que vaya más o menos en su misma ruta. Eso ayuda al planeta, ayuda a la gente, ayuda a los sistemas de transporte, porque el metro, por ejemplo, que se mantiene lleno o los buses que se mantienen con muchísima gente, qué tal si toda esa gente va mejor en los carros y en esos carros, además, que como el suyo, son un montón que van en la carretera con una sola persona haciendo trancón cuando eso no sería necesario. Entonces, ¿qué? Me estabas proponiendo que me compre un biplaza para así no tener cuatro puestos, sino dos puestos que sean de la otra persona y el mío y así ahorro espacios, ¿no? Todo lo contrario. Te estoy proponiendo, Sebastián, que empieces a pensar que la tecnología te puede ayudar a dejar de tener miedo y confiar en los demás para llevarlos a un lugar que te quede cerca al lugar en el que tú vas. No, no, no. A mí no me parece eso todavía muy bonito porque imagínese usted como conductor en su carro parando y montando un extraño. O, Cristina, en tu caso, pues, para sacarme, para ponerme los zapatos del otro. Bueno, prefiero mis zapatos en tus pies porque no me pondrían los zapatos. Sí, tú no creo que te quede muy bien. Imagínese usted montarse con un conductor que usted no conoce, que ese lo meta por otra ruta. Si los taxistas lo meten a uno por otra ruta y uno empieza a paniquearse, imagínese alguien que uno ni siquiera conoce, ¿por dónde podría llevarlo? Pero ahí uno empezaría a pensar si arrimar vecinos, gente conocida o personas de la red, pues, podría ser como la solución, si van en mi ruta, o sea, si no me desvían mucho. Ahí hay una palabra clave, Sebastián, y es la gente de tu red. Pues eso es lo que se viene haciendo en muchísimos países desde hace algún tiempo. Una nueva forma de ayudar a la economía y de ayudarle al planeta que está amparada, obviamente, en el tema de la confianza, pero también en la telefonía móvil. A esto, Sebastián, se le conoce como carpooling o vehículo compartido. Y es una tendencia mundial que también en Colombia se viene practicando desde hace algunos años. Mire, hay un programa en Estados Unidos que busca, Sebastián, yo creo que un poco ayudar también a que la gente pueda compartir su carro. Y es un programa donde hay carros compartidos y karaoke. Nada más y nada menos que Juan Estefany. Usted se imagina que usted algún día diga, ay, sí voy a buscar, que me arrime hasta el canal. Y usted se monte a un carro de alguien muy querido que le dijo, hola, yo te llevo. Y se hago en Estefany. O sea, mira lo que te puede pasar, Sebastián. Seguramente me duermo. Claro. O cambio de emisora. Es muy probable. No puedes cambiar de emisora. Es muy probable que el programa en esto lo hagan aquí también, con algunos músicos colombianos. Pero que yo insisto, vale la pena en la medida en que apoya el compartir el carro, Sebastián. Imagínate, tú te montes a un carro y te cuente todo lo que sucedió en su carrera televisiva. Me imagino que serías súper feliz. Pero al final, ahí es donde uno tiene que entrar a mirar que eso es el tema del aventón dentro de la red o el aventón gracias a un aplicativo donde uno ya sabe a quién va a montar, cuál es la calificación, los problemas de la otra persona, pues ya se convierte en un tema mucho más seguro. Y si hay una aplicación que lo respalde legalmente a uno, si lo roban, si lo desvían, si es la persona que uno no quiere, pues simplemente va calificando y ya. Pero es que a la persona que esté levantando el dedo para que lo lleve a uno... Lo que se necesita primero, Sebastián, es abrir la mente a nuevas ideas. En España se viene haciendo este proyecto también, Sebastián, frente a lo que tú estás hablando. Hay una red muy fuerte, pero que busca es que personas que viajan como de una ciudad a otra puedan compartir precisamente su carro. Se llama BlaBlaCar y conecta a estas personas para compartir su vehículo. Es una red usada por más de 25 millones de europeos y buscando este uso compartido del carro, busca también reducir gastos de viaje de cada persona, el costo que tiene el combustible, los peajes y el estrés de la conducción. Pero lo más importante, Sebastián, es que todas estas plataformas digitales terminan siendo una revolución de usuarios que confían en extraños, que quieren ayudarse, que comparten lo que tienen. Es un tema, como tú decías, de reputación, porque la calificación va haciendo que tú seas más confiable o no. Bueno, hay algo igual que podría ser como el plus de ir compartiendo nuestros vehículos. Primero, pues el lado cristinesco, que es uno ayuda al medio ambiente, hay menor emisión de gases a la atmósfera, ayuda al otro y todo lo demás. Lo segundo es que habría mayores plazas de parqueo, que esa es como la parte más interesante, porque hay menos carros circulando, hay menos congestión vehicular y uno puede tener algún otro tiempo si no está manejando para hacer algún otro tipo de actividades. Cambiar la emisora que tiene la persona, mirar por la ventana, no sé, un montón de cosas y conocer otra gente. Eso me gusta, Sebas, que vayas cambiando de idea, porque es un proyecto que se viene moviendo y se viene gestando en muchísimos países. Así como BlaBlaCar en España, hay otros países que vienen hablando y que vienen haciendo plataformas para que la gente pueda compartir su carro o hacer carpooling. Está también, por ejemplo, en Chile, está en Argentina, y así cada país va teniendo una o varias aplicaciones que le permiten a usted conectarse desde su dispositivo móvil, saber qué personas van más o menos en su misma ruta y además compartirla. Esta, por ejemplo, Sebastián, voyconcupo.com, es una página colombiana. Yo le decía ahorita que aquí también se viene haciendo ya desde hace un rato y estos chicos, por ejemplo, de esta página, son de los primeros que han buscado cómo hacer carpooling en el país. Si vos sos bien informada sobre el tema tecnológico, recordarás que hubo mucha polémica cuando Uber lanzó su plataforma UberPool en Bogotá. Alrededor de esa, pues obviamente ministros, concejales y un montón de gente se pronunció, pero finalmente es que ellos tienen una idea de poder compartir el vehículo. Finalmente es que un usuario pida un UberPool, deberá indicar el destino y la cantidad de sillas que necesita. En el camino, el conductor podría recibir otra petición de otra persona que va a un destino similar y si la acepta, debe desviarse un poco, la recoge y finalmente, luego de dejar a los dos pasajeros en su destino, pues ya tiene su vehículo libre para seguir circulando por la ciudad y seguir recogiendo gente que quiera compartir un vehículo que vaya de un punto A a un punto B y que las rutas puedan estar cruzadas. Los carros solo podrán esperar a los pasajeros por dos minutos y finalmente el costo estaría rondando los 3.500 pesos, que es una cifra bien atractiva para aquellos que estén dispuestos a compartir un vehículo. Y hay una cosa que es importante, Sebastián, y que tiene que ver con la confianza de la que yo estoy hablando, pero también con esa seguridad de la que tú hablas, y es que en esta plataforma tanto el conductor como el usuario pueden conocerse, saber con anticipación quiénes son y eso puede hacer que se establezca un vínculo para que tú puedas confiar en el otro. Definitivamente este tema, como muchos otros, nos demuestran que no solo la tecnología, sino que sumándole a ella la confianza, están buscando hacer grandes cosas que puedan cambiar definitivamente el rumbo de la humanidad en los siguientes años. Igual vale mencionar que mi carro solo cabe en dos personas porque los de atrás van muy incómodos. Pero no solo de eso, hablaremos hoy en versión beta. Hola, bienvenidos, estos son nuestros titulares de hoy. Hoy, en versión beta, en tiempos donde es mejor compartir el carro, el conocimiento, el taladro y hasta internet veremos. Hablaremos con José Betancur, un desarrollador. Un ex ingeniero de la NASA, hizo una pistola Nerf gigante. Valence Reef, un documental a 360 grados. Y visitamos la nueva sala, Tiempo del Parque Explora. ¿Quiere saber usted qué fue todo lo que sucedió en la WWDC, que es la conferencia de desarrolladores que se hizo por parte de Apple? Pues tenemos una persona que estuvo asistente y que nos va a contar todos los pormenores de este evento tan importante para la industria tecnológica. Vivimos en un mundo en que afortunadamente la tecnología de video nos ha permitido ver algunas de las keynotes más importantes donde se hacen anuncios. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando termina la keynote? La gente va y prueba algunos productos o va y mira algunas otras aplicaciones que a la final nosotros nos podemos enterar simplemente por algún review o algún trino de personas que tenemos muy cercanas. El pasado 13 de junio del 2016 se realizó la WWDC, o Worldwide Developers Conference, que es la esperadísima keynote que los señores de Apple hacen, pero para desarrolladores. Aquí en Versión Beta le tenemos hoy un invitado que estuvo sentado ocupando una de las sillas del Auditorio Bill Graham de San Francisco donde se realiza este evento. Uno de esos que usted veía aplaudiendo. Él es José Betancourt, gerente de KZ Labs, es nuestro invitado de Versión Beta. Hola, José, bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido, ¿cómo estás? Un gusto por aquí. Igual, tenerte por aquí, José. Te vimos aplaudiendo por ahí en este evento. ¿Cómo te fue? Muy bien, es una nota, la verdad. Uno, ¿cómo hace para ir a una WWDC? El evento como tal es a través de una rifa. Entonces, como desarrolladores, nos tenemos que preinscribir y Apple elige quiénes van. Entonces, te mandan un correo después y te dicen, fuiste seleccionado. Pero eso... Luego de eso, perdón, José, luego de esa rifa aleatoria, ¿tienes que pagar? ¿Te compras una boleta? ¿Cómo funciona? Sí, la rifa es solamente para el derecho a comprar la boleta. ¡Guau! Entonces, te paga por ver, postos. 1.600 dólares la boleta. ¿1.600 dólares? Por una semana full time de 1.000 desarrolladores de Apple. ¿Y no hay descuento para estudiantes y ese tipo de cosas? Sí, los estudiantes sí. Para los estudiantes es una oportunidad muy buena a todos los que estén en la universidad o inclusive en colegios. En esta keynote había una niña de 9 años. Hacen una app y la presentan Apple y Apple elige algunos. Y normalmente eligen alrededor de 500 estudiantes o algo así. José, porque es un evento solamente para desarrolladores. ¿Qué les muestran a ustedes? ¿Qué está pensado solo para ustedes que los demás no podemos ver? Todo lo que va a pasar en agosto a septiembre. O sea, cuando Apple ahora hace el lanzamiento, o sea, junio, le muestra a los desarrolladores qué es lo que va a venir. Para cuando tú tengas tu iPhone en agosto o septiembre, que sale la versión nueva, ya las apps y todo lo que nosotros estamos haciendo esté con lo último en tecnología que tiene Apple. Entonces, es el detrás de cámara de lo que se va a venir. Nosotros vemos únicamente la keynote, que es lo que se transmite a través del sitio de Apple, que es lo que como todos los medios le ponen más atención. Pero, ¿qué es lo que pasa después? O sea, terminan de aplaudir, prenden las luces y ahí se termina el streaming. No, y además es una semana. El evento es una semana completa. Es una semana completa, ¿no? Pero eso sí es muy interesante. La keynote es el evento que ya se volvió muy común, o sea, desde la época de Steve Jobs se volvió muy común que es hacia más público final. O sea, para desarrollo como tal, no. El lunes en la tarde es como la keynote para desarrolladores. Se llama el State of the Union y lo que hacen es mostrarle otra keynote, pero ahí sí es geek, geek, geek. Entonces, es lunes en la tarde. Y de ahí en adelante se vienen charlas uno a uno o presentaciones o laboratorios o diferentes actividades. Entonces, se viene una semana de ir a estudiar. Eso es muy, muy interesante. ¿Qué fue lo que más te gustó, José? A mí, personalmente, me gustó el regreso al Mac, que después de muchos años volviéramos a que el sistema operativo se llamara Mac OS. Y si uno echa como memoria, en los últimos años siempre se ha estado hablando desde el iPhone, del iPad y el Mac, como que pasaba muy por detrás. Entonces, ahora lo presentaron, mostraron, el nuevo Mac OS va a ser muy bacano. Y Siri como tal, Siri ya estará ahí. Siri sí es una oportunidad grande. Analicemos precisamente esos anuncios porque lo que hemos hablado siempre en el programa y hemos tratado de tener neutralidad, pero a la final siempre nos vamos para un lado o para el otro, es que las últimas keynote han sido algo decepcionantes en el tema de hardware. O sea, no hemos visto el teléfono con los grandes cambios, pero siempre nos hacen hincapié en que todo está por dentro y que en el alma de los dispositivos es la que cambia significativamente. Y creo que esta conferencia para desarrolladores trajo muchas de esas cosas. ¿Cuáles fueron esos cambios, vos, conocedor, que son importantes mencionar e importantes analizar? Sí, o sea, lo que sí hay que tener en cuenta que es un tema de expectativas, es que normalmente en la keynote de mitad de año nunca anuncian hardware como tal. Entonces, por eso mucha gente está como pendiente, van a lanzar el nuevo iPhone, no lo sacan y se estresan. No, aquí la verdad te están contando es cómo se hace el hardware, el software. Que salió muy bueno, o sea, de las características que lograron abrir del sistema 10, inclusive no cifrar el kernel, o sea, en este momento todos los desarrolladores podemos entrar y chismosear. Eso va a mejorar el tema de seguridad como tal, que fue una parte que Apple se dedicó. Entonces, Apple ha estado, si uno mira, primero hizo el lanzamiento del iPhone, se montaron en ese bus, después hablaron de salud y se montaron en ese bus, y ahora están hablando de privacidad, o sea, ¿cómo lo hemos privado? Entonces, es un tema que va a ser muy interesante. Siri, ahora Siri va a estar abierta a los desarrolladores, o sea, hasta antes Siri era un tema de Apple, tú hablabas con Siri, era muy limitado, pero ahora tú le puedes decir... Sebas, aquí Sebas es el que habla con Siri. No, pero es que ahora va a ser muy interesante, o sea, tú puedes tener a Siri en cualquier parte, cerca, y le puedes decir, hola Siri, necesito que me reserves una mesa en tal restaurante. Entonces, Siri se va a voltear, ella sola, y va a decir, bueno, reservar. Entonces, las aplicaciones de reserva son estas. Ah, restaurante, entonces, a ese es esta. Y abre esa aplicación en específico y hace la reserva por ti, sin tener que interactuar. Entonces, ese, por ejemplo, si se acuerdan hace poquito, Facebook lanzó el tema de los bots, chatear con bots y esas cosas, que son las nuevas interfaces, no tener que utilizar la interfaz. Ahora es lo que muestra Apple, es ni siquiera tienes que utilizar las manos para chatear con un bot, sino le hablas a algo. Y él hace cosas por ti. Eso va a ser muy interesante. Y lo vamos a poder usar los desarrolladores, que es lo más bonito. José, otra de las cosas que nos enteramos es que ustedes, por asistir a este evento, tienen acceso, digamos, a ciertos preview. ¿A qué te dieron acceso? ¿Qué has podido utilizar? ¿Qué chismes nos puedes infiltrar por ahí de lo que se viene? O sea, es bajo acuerdo de cumplimiento. Sí, no te, solo aquí entre nosotros. Aquí entre nosotros, aquí entre nosotros tres. No, la verdad, se tiene acceso a todos los betas del software como tal. O sea, el beta público va a estar ahorita a finales de julio, el beta para las personas normales, pero nosotros tenemos acceso desde el día de la keynote a instalarlo en las máquinas. Entonces, uno ve cómo todo el mundo sale, instala el iOS 10, instala, yo tengo sierras ya funcionando, el iPad como tal, entonces tenemos acceso a todo lo que van a sacar, con muchos errores, con muy abierto, con cosas sin terminar, cosas que tú sabes que, bueno, aquí van a poner algo, pero la parte divertida es, ya uno se puede ensuciar, ya uno puede pensar, mi app, ¿cómo va a interactuar con esto? Eso es parte del acceso. ¿Esa era la primera conferencia de desarrolladores a la que asistías o ya...? No, ya llevo cuatro en línea. ¡Guau! ¿Y si has visto un poco el cambio, la evolución y la novedad en estos desarrollos? Sí, 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 pues fuera de que soy fanático y amante y todo lo demás, entonces uno no lo siente tan, tan... Pero sí, o sea, uno ve muy abierto la gente, la misma gente que participa en esta conferencia, el 70% de los desarrolladores que asistieron eran nuevos, entonces eso también te da mucha gente con quien conversar, networking, gente con otras ideas, entonces se vuelve un evento muy, muy interesante. José, ¿te han invitado a cuatro conferencias? ¿Eso es una cuestión de suerte como para jugar el baloto con los números que necesitas? ¿O es un tema más de conocimientos y que han notado que has ido avanzando y por eso te vuelven a fichar? No, o sea, no por el tema de conocimientos no, pero yo creo que es por el tema de la calculadora como tal que es la aplicación que nosotros tenemos, la calculadora ha estado en la tienda, cumple 10 años, ahorita en... Sí, en octubre, entonces ya tiene su buena historia, su buena historia como tal, ya tiene su... perdón, ocho años, ya tiene su historia como tal y siempre ha estado en el top 10, 100 en educación, o sea, ha estado ahí, entonces la calculadora sí es... es como... yo creo que es la forma por la que nos siguen invitando, o sea, esa es la razón. Hablemos precisamente de esa calculadora, cuando uno piensa o cuando uno le dice a alguien, mira, es que José y su empresa tiene una aplicación de una calculadora y es una de las aplicaciones más descargadas, alguien dirá como... una calculadora, una calculadora traen todos los celulares, ¿cuál es el plus que ofrece esta aplicación que ustedes tienen? La página vía, la calculadora es... el plus no, es que nunca lo pensamos como un negocio, que eso sí es algo que la gente, cuando esté pensando en crear empresa, hacer su startup o arrancar, si se ponen a pensar en qué es negocio, no logran tener esa experiencia y nosotros siempre nos concentramos en la experiencia. Entonces la calculadora está dedicada para que los profesores puedan dictar mejor clase, sobre todo clase de cálculo, entonces el profesor puede conectar su iPad al VideoBin o a un televisor y puede dar su clase y con la experiencia que tiene el profesor, los estudiantes la van a querer descargar y para el estudiante que es el que tiene que estar en la casa trabajándolo tan bien, se interactúa con ello, entonces ese es el éxito, la experiencia. Podemos ir mostrando la aplicación como para poder entender, listo, yo soy un estudiante, abro la aplicación y... Yo no, de cálculo no quiero volver a ser estudiante en VideoBin. Ahí está viendo Pac-Man. Aquí tengo una carita feliz antes del examen. Listo, ¿y qué puedo hacer? No, entonces vos puedes editar las ecuaciones como tal, o sea, podrías escribir una nueva ecuación, entonces ahí están las diferentes ecuaciones que forman ese Pac-Man y podrías ya empezar pues como a graficar una a la otra, le quitamos los ojos, la pusimos en puntos para mirar actividades, si te pasas a la versión en 2D, que no se debe ver muy bien en televisión, pero podría uno analizar... Espérame, hago algo para que se vea mejor. Ahí sí. Ahí sí se ve un poquísimo mejor. Ahí se ve mucho más, entonces aprendamos por ejemplo esas otras ecuaciones que teníamos ahí, la persona está trabajando ahí y puede cambiar las opciones. Entonces cuando el profesor te pone en clase un ejercicio como tal, tú puedes entrar aquí a resolverlo y también podrías... Pues se supone. Sí, hay que estudiar un poquito porque normalmente también recibimos muchos correos de niños, sobre todo que tratan de camuflar la tarea como si fuera un error de la calculadora. Entonces no hemos podido resolver este tema, entonces eso no tiene que ver con la calculadora, esa es tu tarea. Pero eso es realmente, esta es la calculadora, tiene las dos funciones, en 3D y 2D, y eso es lo que realmente la gente trabaja con eso. Mira, José, en estos días estábamos hablando aquí en versión beta de una tendencia frente al tema de las aplicaciones y es que la gente prefiere utilizar aplicaciones reducidas hasta donde se le ofrezcan mientras que sean gratis. ¿Por qué una aplicación que es paga termina siendo tan exitosa? ¿Qué crees tú? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, nosotros primero tratamos de hacer la versión gratis lo más extensa posible para que la gente no tenga que pagar. y las otras que son pagas que sí funcionan es por la experiencia. O sea, realmente es una economía muy barata. Estamos hablando de que normalmente valen lo mismo que una cerveza o dos cervezas, entonces es en términos de algo muy alcanzable, ¿cierto? Entonces no es costoso ni duele mucho comprar algo porque si nos devolvemos a la competencia mía es una Texas Instruments que te vale 500 mil pesos. Entonces frente a uno gastarse 500 mil pesos, o sea, solamente gastarse 6 mil pesos la diferencia es brutal. Entonces ahí está el ejercicio. ¿Por qué se vuelve exitosa? Porque es que esa es la recomendación. Los correos que van llegando van siendo por ese lado. La gente va diciendo ¡Ey! Dejé de utilizar. José, hay otra aplicación que ustedes están desarrollando en este momento que es Prism Lab. Contanos un poquitico cómo evoluciona también la empresa de ustedes para lanzar otro aplicativo. Estamos pensando netamente en lo que sea de educación, entonces cómo podemos mirar. Entonces Prism Lab es una aplicación para manejo de prismas y física de la luz. Entonces para estudiantes que están en ese mundo de la física, las actividades que tienen que ver como la refracción, los ambientes, es muy dedicada a ese estilo. Prismas es netamente ese ejercicio. Bueno, José, y ahora que estabas hablando digamos de eso que se viene y que pudiste ver en este evento como el tema de los bots, de poder hablar con tus aplicativos, con tus dispositivos. ¿Cómo pensarse eso para este ámbito del desarrollo de aplicaciones enfocadas en la educación? Como lo estoy pensando yo en este momento como si uno pudiera, o sea, con la calculadora tú puedes, el profesor puede conectar la calculadora al video in, pero hoy en día tiene que interactuar estando al lado del programa. Entonces finalmente cuando el profesor está dando la clase tiene que estar adelante. Entonces ahora con Siri como tal, el profesor podría estar caminando por el salón y diciéndole a Siri, Siri, préndeme tal ecuación, Siri, por favor, miremos tal cosa, Siri, entonces esa interacción entre Siri y el profesor va a hacer que la clase sea muy dinámica, que él pueda estar recorriendo el salón, que él pueda estar participando, entonces estamos viendo qué tanto lo que lanzaron de Siri nos va a permitir ese tipo de interacciones, pero en teoría podría ser. José, nosotros, como ya decías, vemos en las Keynote algunas cosas que en teoría funcionarían muy bien dentro del ecosistema de desarrollo de Apple, supongamos, un Siri que te facilite toda la vida, algún otro dispositivo que te cambie la forma en que interactúas con las cosas, ¿han visto algunos ejemplos en algún tipo de colegio o en algún tipo de ámbito donde la aplicación esté funcionando tal como ustedes quieran? O sea, que el desarrollo que ustedes ven y que están implementando sea perfectamente aplicado. Sí, nosotros como nunca hemos hecho, por ejemplo, publicidad, nosotros no gastamos plata en ads ni nada de esas cosas, sino que la transmisión de la calculadora y el éxito, la calculadora viene del voz a voz, entonces en el voz a voz nos llegan correos de universidades grandes, Harvard, la Sorbona, el MIT, profesores de todo tipo de nivel que la están usando, entonces te cuentan casos y el caso más bonito que tenemos es un señor que es veterano de la Segunda Guerra Mundial que se salvó de Pearl Harbor, tiene sus medallas y esas cosas y nos escribió con, yo necesito que le pongan una característica, se la pusimos y le preguntamos después por la firma, empiezan a preguntarse este señor, ¿quién es? Cuando la preguntamos ¿para qué? El tipo mide temas de radiación de plantas nucleares y las grafica con la calculadora, entonces el ejercicio uno dice, wow, ¿habilitaste a alguien? ¿generaste impacto? Alguien está haciendo algo muy interesante con lo tuyo, eso es un éxito. Entendemos también que dentro de esa semana de conferencias o dentro de esa semana para desarrolladores ustedes tienen un espacio con la gente de Apple para hablar de su aplicación y para que ellos hagan sus comentarios, entiendo, ¿cómo les fue con ellos? Una nota, o sea, parte del evento es hay 5 mil desarrolladores que vamos y miramos y Apple pone mil de los de ellos, entonces tú los ves con una camiseta que dice, yo soy ingeniero, entonces tú te le puedes acercar, conversar con él o hay unos laboratorios donde uno se inscribe, entonces uno de los laboratorios que es muy bonito es el de interfaz gráfica, hay muchas filas para conseguir entradas a eso, nos presentamos, participamos, estuvimos mirando la calculadora a ver qué podíamos mejorar, lo bonito es que ellos te rayan, te hacen comentarios, te dicen qué no está funcionando, qué sí puede funcionar, entonces eso es muy bacano y hay laboratorios en diferentes temas, entonces uno puede ir y mirar, no estoy monetizando bien, entonces te ayudan a que monetices mejor y empiezan a mirar, pero son completamente abiertos, tú te sientas con ellos e interactúas, es una semana de networking total. Maravilloso, José, te vamos a seguir invitando, esperamos que te ganes el próximo año también la entrada al evento y que nos des unos números para la lotería de que tenés tanta suerte. Mil gracias, por acompañarnos, nos encanta tenerte aquí, qué bueno que sigan viniendo muchas cosas buenas para tus proyectos. Ojalá que sí, gracias. No se mueva a versión meta porque luego de esta pequeña pausa le traemos una de las nuevas salas de exhibición que trae el Parque Explora por esos días. El tiempo no solamente es un concepto, también es algo que se puede medir, sin embargo termina siendo tan complejo para los seres humanos que en ocasiones se extiende y a veces al contrario pareciera que se encoge. Nuestro queridísimo Parque Explora aquí en la ciudad de Medellín decidió dedicarle una sala nueva a este tema, el tiempo. ¿Qué se puede encontrar usted en ella? Pues nosotros fuimos a recorrerla, a visitarla y obviamente a divertirnos. Decía mi queridísimo amigo el teólogo San Agustín que el tiempo era una cosa tan compleja que si a él le preguntaban qué era el tiempo no sabía qué decir. Sin embargo, si nadie le preguntaba o le pedía que lo definiera él definitivamente como todos nosotros sabía qué era el tiempo. El tiempo es una experiencia, algo tan complejo que a veces se nos hace largo y eterno pero que en otras ocasiones se nos hace corto y rápido. ¿Qué es el tiempo? ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo funciona nuestro cerebro y nuestra percepción? El Parque Explora en la ciudad de Medellín decidió dedicarle una sala precisamente a estas y a muchísimas otras preguntas y también algunas respuestas. Ahora estoy con Patricia y ella es la líder temática de la sala del tiempo. Patricia, contanos primero un poquito qué es el tiempo. No, Cristina, no me preguntes qué es el tiempo porque créeme que en todo este tiempo todavía no sé qué es. Pero te puedo decir que en esta sala lo que hemos pretendido es que la gente conozca muchas miradas sobre el tiempo, o sea, no solamente que el tiempo es el reloj, eso que marca nuestros días y que nos dice cómo vivir, sino que miremos otras miradas, ¿cierto? Veamos cómo otras culturas lo conciben, cómo desde la psicología se conoce el tiempo, cómo los filósofos o incluso cómo en la ciencia ficción hemos tratado ese tema tan interesante. El tiempo puede ser cualquier cosa, el tiempo es todo al parecer. Entonces, en esa búsqueda de información, en esa conceptualización llegamos a esos cinco grandes temas en los que está dividida la sala. En últimas, cada uno de nosotros es un laboratorio del tiempo. Patricia, ya me voy a ir a encontrar con Alejandro que me va a acompañar precisamente a hacer el recorrido, pero prepárame, ¿qué me voy a encontrar en esta fase? No, vas a encontrar una diversidad de experiencias que hemos pensado, unas muy interactivas, otras más contemplativas, vas a poder jugar, vas a poder retarte, vas a poder además profundizar en ciertos temas y conocer mucho más. Alejo les va a mostrar cómo de verdad llevamos eso a cabo para que la gente se disfrute esta sala, se la goce y salga con más preguntas sobre el tiempo. Muy bien, muchas gracias, Patricia. y entonces a disfrutar de esta sala de tiempo. Y aquí en la mitad del tiempo, o mejor en la mitad de este reloj que marca y mide el tiempo y le da la bienvenida a usted a esta sala de estoy con Alejandro, Alejandro es el coordinador de diseño de la sala tiempo del Parque Explorales o cómo es diseñar y pensarse el diseño de una sala como esta. Bueno, realmente es muy importante primero hablar de este espacio. ¿Por qué? Porque dentro del sondeo y la investigación que hicimos encontramos que la mayoría de los usuarios, la mayoría de las personas asocian el tiempo al reloj. Entonces dijimos, ¿por qué no hacer que los usuarios entrando a la sala vean un reloj? Pero lo que queremos es cambiarles la idea. Yo entro por la deformación del reloj, nosotros lo llamamos la deconstrucción del reloj y cuando entran a la sala encuentran una diversidad de tiempos que ya la diversidad de tiempos son las cinco secciones que tenemos que suman 45 experiencias. Bueno, vamos entonces a meternos en este reloj. A ver, ¿qué es lo que va a pasar aquí adentro? Alejo, sentarse en esta silla, yo creo que logras devolverme como 30 años de mi vida y hacerme sentir cuando estaba chiquitica y me quedaban los pies colgando en la silla del comedor de mi casa. Total, la casa de la infancia es una experiencia muy escenográfica, lo que buscamos es precisamente poner a la gente a que se devuelva, que vuelva a rememorar esos instantes en la casa de mi abuela o de mis tíos en donde los corredores se me hacían unas carreteras, los patios se me hacían unos estadios, el tiempo está asociado a los recuerdos y a la espacialidad como tal, entonces cuando tú hoy en día te sientas o estás en un espacio se lo ves muy normal pero cuando tú te devuelves en este caso queremos eso, que la gente sienta que está en la casa de la abuela otra vez y como todo se nos hacía a gran escala, como todo era gigante para nosotros porque ese tema de la espacialidad con el tiempo es muy importante, siempre están unidos, entonces en este caso la experiencia tiene dos momentos, un momento como más para que los usuarios se tomen la foto y otro momento donde tenemos una pequeña grabación donde hay una persona narrándonos y poniéndonos en contexto esa casa de la infancia, entonces es muy bonita realmente. Estamos ahora en una experiencia que se llama pronósticos, ¿el tiempo sirve para hacer pronósticos sobre lo que vamos a hacer? Precisamente hacer pronósticos está muy asociado a cómo tú percibes el tiempo, es imposible uno cuando uno sabe hacer algo, cree que sabe hacer algo o cuando uno no sabe hacerlo, uno normalmente calcula, somos seres calculadores, pero eso no quiere decir que esa es la realidad, cierto, entonces hay una cosa muy interesante con esta experiencia y es normalmente digamos que el cálculo tiene que ver mucho cuando a mí me gusta o sea hacer algo, normalmente creo que lo hago más rápido, cuando de pronto no tengo idea cómo hacerlo, puede que me desfase hacia el otro lado, entonces es un poco esa reflexión de que cuando calculamos definitivamente eso es imposible llegar así con la rayita, casi siempre es normal que nos desfasemos, eso pasa con los trabajos, etcétera. Voy entonces a tratar de hacerlo, no sé cuánto me va a morar, yo creo que mucho. Dale, entonces presionas, listo, arranca. ¡Ay, ay, 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 te demoraste 20 segundos, Juan Trampa. Lo hice. Alejo, tiempo súper lento, contanos qué es esto. Bueno, lenta, cámara rápida, digamos que tiene dos momentos que se pueden disfrutar, digamos el momento contemplativo, en donde lo que hacemos es poner, digamos nuestra visión normal, qué pasa cuando tenemos un timelapse o qué pasa cuando tenemos una pieza en slow motion, ¿cierto? En esta parte que es la interactiva tenemos una cámara de alta velocidad en donde los usuarios pueden venir y explotar su creatividad, hacer todo tipo de gestos, patadas, mover el pelo para que vean precisamente como un instante demasiado corto se puede hacer demasiado largo. Alejo, una de las cosas que nos ha permitido la tecnología es jugar con el tiempo. ¿Cómo es esto de congelar el tiempo? Bueno, mira, esta experiencia es una de las apuestas más importantes de la sala, precisamente por la inversión en la tecnología que tiene y por lo divertido que es. Aquí es solo ver la gente cómo se queda aquí un montón de rato precisamente haciendo su captura en un instante en 48 cámaras y lo mostramos en un video. ¿48 cámaras? Exactamente, entonces, es un poco ponernos en la época de Matrix, ¿cierto? Llegamos de ahí sale, se llama el efecto bala. Entonces, es muy bacano cómo poder tener ese recurso que hace unos años veíamos como tan wow, cómo hicieron eso y ahora uno venir y meterse como el protagonista. Eso es lo que tiene pues como interesante. La teoría de la relatividad de nuestro queridísimo Albert Einstein, Alejo, yo creo que revolucionó también la forma en la que entendemos los seres humanos del tiempo. Sin embargo, eso es un concepto bastante complicado, difícil, ¿cómo hacer que eso se pueda llevar a un museo? Pues mira, esa es de las experiencias más bonitas que yo creo que tuvimos dentro del equipo y es cómo hacer que un concepto tan complejo el volverlo museable, ¿cierto? Volverlo a experiencias y posiblemente no se lleve la respuesta pero se llevan muchas preguntas y si ellos se llevan muchas preguntas es porque realmente están interesados y creemos que eso va a ayudar para que en un futuro se enganchen un poco más con el tema. Alejo, con esto terminamos del recorrido digamos por las cinco etapas o los cinco subtemas en los que ustedes se pensaron este tema del tiempo. El concepto del tiempo puede ser un poco complejo para un niño el tiempo eso debe ser para adultos cómo hacer que esto sea un gran juguete que el laboratorio se vea como un gran juguete y que los colores le den ese toque de calidez entonces eso buscamos con la sala que cuando un niño vea esto diga esto es un juguete yo voy a pasar bueno claro dentro de ese pasar bueno queremos que aprendan o que se lleven como te decía anteriormente muchas preguntas. Yo creo que sí Alejo y además efectivamente se va uno a divertir mil gracias por tu tiempo y yo que tengo más tiempo me voy a seguir jugando un rato listo mil gracias Alejo tú también La sala del tiempo un nuevo espacio en el parque Explora para que usted venga a conocer a recordar a saber cómo los seres humanos hemos medido hemos pensado y nos hemos hecho imágenes sobre esto tan complejo que termina siendo el tiempo un espacio que estará abierto aproximadamente durante unos 5 años para que usted tenga la posibilidad de venir a disfrutar del tiempo aquí en la ciudad de Medellín Con motivo de los 500 millones de usuarios activos en Instagram el señor Mark Zuckerberg se tomó una foto para compartirla y celebrarlo con los seguidores de su cuenta muchos que estaban por ahí viendo la foto le hicieron zoom y ojo porque es que el COU es muy prevenido y si usted ve en la parte izquierda hay dos puntos que están tapados uno es la cámara y otro es el micrófono y con eso reafirmaría la idea que nos pueden estar espiando sin darnos cuenta por bots por plugins o por cualquier otro tipo de software malicioso que podría ver vulnerada nuestra privacidad seguridad o paranoia hoy en versión beta y muy a propósito de la noticia de Uber Pool que salió hace poco le contamos sobre el carpooling un movimiento mundial donde las personas confían en el otro y comparten su carro hablamos con José Betancur un desarrollador que estuvo precisamente en la conferencia de desarrolladores de Apple y nos contó toda su experiencia y le contamos también lo que pasa en la sala del tiempo en el parque Explora en la ciudad de Medellín Nosotros nos vemos de lunes a viernes a las 8 de la noche aquí en Canal UNE con esto que es Versión Beta Chao